No, pues sí, como te iba diciendo, ahí entramos... ¡entramos! ¡Hola! Yo soy Pispín, y este es mi espacio. ¡Bien! Y bueno, en la cápsula pasada nos quedamos con una pregunta que decía... ¡Taca que traca, tras una petaca! ¿Qué es? ¡La matraca! No, no es la matraca. ¡Es el ratón! El día de hoy les tengo una sorpresa muy divertida. Estamos hablando del valor de la honestidad. ¡Vámonos con esto! ¡Acompáñenme! ¿Cómo podemos ser honestos y transparentes? Un día común, Esperanza sale a la escuela temprano pensando en las cosas que aprenderá y los juegos que desarrollará al lado de sus compañeros. Casi al final de la clase, el profesor de Esperanza hablaba sobre la importancia de los valores y les propuso realizar una nueva actividad, que consistía en que si alguien encontraba algún objeto extraviado, por valioso que fuera, debía llevarlo al salón para localizar al dueño. Esto con el fin de fomentar los valores como la honestidad, la participación y el compromiso social. Esa tarde de regreso a su hogar, Esperanza encontró una cartera en el suelo. Sin pensarlo, la levantó, miró a su alrededor y al no ver persona que la reclamara, la llevó a casa con la ilusión de regresársela a su dueño, tal como lo había indicado el profesor. A la mañana siguiente, la pequeña niña entregó la cartera íntegra al maestro, quien más tarde localizó al propietario. Esperanza, orgullosa de su acto, se dirigió con la señora encargada de la tienda escolar. Y al contarle lo que había hecho de regresar la cartera, la mujer rompió en risa burlándose de la niña por no haber tomado el dinero, haciendo que Esperanza tuviera la sensación de haber hecho algo indebido. Días después, el profesor comunicó a sus alumnos que el dueño de la cartera había aparecido. Era sin duda aquel respetado doctor del pueblo, quien en gratitud por el acto, ofreció una donación de sus libros y algunas computadoras para la biblioteca de la escuela. Esa tarde, al llegar a casa, Esperanza entró a su cuarto. Sobre su cama reposaba un objeto envuelto en un precioso papel. Al abrirlo, la pasta de un reconocido libro iluminó su cuarto. Y en la primera hoja, un mensaje que decía, La hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no, no es más que un buen parecer. El Quijote. Esto nos enseña que además de ayudar a los demás, está la satisfacción de actuar con honestidad y de forma correcta. Espero y les haya gustado el tema del día de hoy. Muchas gracias por estar al pendiente en la página del Payaso Pispín y de San Juan TV. ¡Muchas gracias! Y bueno, la pregunta del día de hoy. Un animalito, Nico, Nico, que no tiene cola ni pico. ¿Qué es? ¿No lo sabe? En la próxima cápsula te la platico. Yo soy Pispín, ¡nos vemos! ¡Sí!